Después de casi dos años desde su especial televisivo, Los Misterios de Laura retorna con María Pujalte retomando su papel como la inspectora Laura Lebrel en la una de televisión española. El primer capítulo de los dos nuevos episodios se emitirá el miércoles 13 de diciembre, titulado Laura y el misterio de la novia que esperó demasiado, seguido por el segundo episodio Laura y el misterio del paciente suspicaz, programado para la semana siguiente. Esta producción de RVE, a cargo de Veranda, Grupo Media One, no solo trae de vuelta a personajes conocidos interpretados por Oriol Tarasón, César Camino, Raúl Meida, Laura Pamplona y Beatriz Carvajal, sino que también introduce caras nuevas en el universo de la inspectora Laura Lebrel, con la participación de Manuela Velasco, Melina Macius, Denise Gómez, Mario Bárcena y Estén López. En Laura y el misterio de la novia que esperó demasiado, la trama se despliega con el descubrimiento de un esqueleto de mujer, vestido con un traje de novia, en las catacumbas de un edificio en Madrid. La situación se complica cuando una vecina, que alega saber la identidad de la mujer y las circunstancias de su muerte, es asesinada. Laura debe desentrañar el misterio, enfrentándose a un asesino inesperado, el más insólito de su carrera hasta ahora. El segundo episodio, Laura y el misterio del paciente suspicaz, lleva a Laura a una situación de vulnerabilidad cuando es ingresada en un hospital tras un accidente. Allí conoce a Adriana, una compañera de habitación que resulta ser una periodista investigando muertes misteriosas en el hospital. Tras la muerte súbita y sorpresiva de Adriana, Laura se ve envuelta en uno de los casos más arriesgados de su carrera, teniendo que descubrir la verdad mientras se encuentra en riesgo, siendo ella misma una paciente del hospital. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal social. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal social.